Está previsto además un magnífico solar donde sobra espacio para esa ampliación. Hablamos de lo que nosotros llamamos línea 2, es decir, 6 aulas de infantil y 12 de primaria, pero podían ser 9 en su momento y 18 de primaria. El plazo de ejecución son 12 meses, por tanto, el curso 20-21 los alumnos comenzarían aquí y el proceso de escolarización comenzaría en el mes de febrero del año 2020 para que puedan estar escolarizados en el mes de septiembre. Es una inversión de 3,2 millones de euros y la obra puede empezar ya, porque lógicamente está ejecutado y se ha puesto la primera piedra, pero puede empezar mañana mismo.